Estamos con el estilo En el estilo de policial el cual iba también Las ricas de la vida Se nos volvieron las ricas, no Estonia, ¡Ferra! El de Fulbi, el de Metralleros, todos 10 kilos de matar, que ven el cañón Estamos con el estado de historia chivierta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!